Corpo Miranda Bueno, seguimos trabajando, inspeccionando las obras que adelanta el gobierno revolucionario, bolivariano, chavista del presidente Nicolás Maduro a ayudar a nuestro gobierno a la culminación de las obras en los tiempos establecidos en el tramo de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que es Mahito Cazarapa serán inaugurados 2.2 kilómetros de esta vialidad y serán habilitados la rampa desde Guarena hacia el oriente del país en este momento se están efectuando los trabajos de asfaltado 34.000 toneladas de asfalto para tener lista estos 2.2 kilómetros de la autopista estará habilitada para estas navidades Miranda está cambiando en revolución